Bueno, así da mucho gusto, ¿eh? A ver si vamos a comer un poquito, algo más movido que conozcáis frío Una canción que de Manolo Tena, que le hicieron los secretos también Vamos a ir Pero así, aquí, sí que me vendí a mí las patas seguidas Pensad que me vas a descargaros En el momento en la suerte no haga la profecía Deseo angustia, sangre y desamor Mi vida llena y mi alma al día Yo soy el público y el único control La zona rompe el castillo de adiós La fe en el mundo de la desoración Soy un extraño en el paraíso Soy un extraño en el paraíso Soy el juguete de la desilusión Estoy ardiendo y siento frío ¡Fío! 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 Frío Aún no es de cumpleaños esto, eh Frío 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 Muchas gracias a todos